¿Qué es Macchi Ortiz? ¿Qué es Macchi Ortiz? El señor Carlos Luis Peña Garza, el esposo de la señora Macchi Esther Ortiz Domínguez y de dos hermanos de Carlos Luis Peña Garza. Carlos Luis Peña Garza fue delegado del Seguro Social en Tamaulipas durante algún gobierno pasado de Acción Nacional, gobierno federal de Acción Nacional, ahí mismo en Tamaulipas. Y es una zona que es tan sórdida que incluso mereció la atención de un director de cine austríaco para hacer un tríptico sobre la esclavitud sexual que persiste en el siglo XXI en el mundo. Escogió para el caso de México, habiéndolo hecho en Asia con Tailandia, para ver qué cosas estamos comparando aquí, la zona de tolerancia de Tamaulipas. Los bares, la chamba, la boa, gato negro, puma y chambitas, así como veinticuatro cuarterías que son los locales en los que se ofrece el servicio sexual, están inscritos en el predio de tres mil novecientos veinticinco metros cuadrados, que de acuerdo con los documentos que obtuvimos por la mañana, pertenecen a esta familia y que fueron transmitidos en donación. Estamos viendo ahora en pantalla un mapa que indica, vemos lo cerca que está el río Bravo, o sea, a lo mejor exageré con que son dos kilómetros, pudiera ser algo menos, y que sirve de referencia para ver lo que ocurre a un lado y al otro lado de la ley cuando se habla del estado de derecho, del imperio de la ley. Estamos viendo ahora en la pantalla el contrato de donación por el que los padres de la alcaldesa de Reynosa transmitieron la mitad de los tres mil novecientos veinticinco metros cuadrados a los que antes hice referencia, transmitieron la mitad del terreno a sus hijos. Ocurre en un momento en el que los Zetas se hacen del control de Tamaulipas, en un esquema en el que no teniendo la capacidad logística de hacer el gran negocio de narcotráfico, se expanden a otros, principalmente el de la extorsión, que es terriblemente lesivo para las personas, y se hacen del control de entre otros negocios de los que tienen características ilegales o que están a medio camino entre una condición y otra y que son susceptibles de ser extorsionados de manera continua y ese fue el caso de la zona de tolerancia de Tamaulipas. La familia política de la alcaldesa de Reynosa, de Maki y Ortiz, no podía ser ignorante de lo que eso ocurría. De acuerdo con lo que yo pude obtener en campo, lo que veíamos en el video, ellos tienen relación con el predio al menos desde mil novecientos noventa y siete, sino que de mucho tiempo anterior. O sea, ellos conocen perfectamente la evolución delincuencial que ha tenido la zona y que, decía yo, fue denunciado, fue mostrada con una crumbesa extraordinaria en un firme documental de dos mil once que se llama La Gloria de las Prostitutas. En inglés se llamó Worst Glory. La traducción aquí incluso yo la vi en la Cineteca bajo el título de La Gloria de las Putas. Alguien le pareció que era inconveniente cuando se trata de una ironía. En una de las escenas vemos a una de las mujeres que permite a la Cámara entrar a una de las cuarterías. En el terreno que tiene la familia política de Maki y Ortiz hay al menos veinticuatro cuarterías, unos cuartos con las paredes descarapeladas, con los colchones manchados de lo que tú quieras, de años y años en que ahí ha ocurrido el sexo servicio sin sanitario. Una mujer relata el momento en que llegó ahí de manera obligada y simula su llanto y en medio de la simulación del llanto ella espontáneamente empieza a llorar en la escena que pudiera ser la más cruda en mi opinión en esa película que retrata Van Gogh, que es considerada la capital mundial de la prostitución y retrata Bangladesh en una casa de citas en donde únicamente trabajan niñas que son vendidas por sus padres. En este caso la autoridad municipal tiene entre otras obligaciones y en consecuencia facultades la revisión de las condiciones sanitarias del establecimiento, de los establecimientos que pues es posible que no las cumplan, o sea, simplemente los lugares en los que se practica la actividad de la prostitución. O sea, sin yo meterme en el dilema sobre si es válida la prostitución o no emancipada, la información disponible es de que no podría hacerlo bajo las condiciones de sanidad y las denuncias existentes de prostitución forzada. Dos, el ayuntamiento tiene posibilidad de rescindir licencias en función de que los giros tengan una actividad diferente a la que se está practicando en el sitio y en el video, es un video como de unos 10 minutos, estamos viendo ahorita el bar La Chamba, es este triste chiste de borrachín de pueblo que dice vieja, ya me voy a La Chamba, vieja, ja, ja, la don de Sabá, es Salcongal, ¿no? Aquí vemos incluso que existe un hotel, ¿no? No hay licencia para que se tenga hoteles. En un momento, cuando regrese la cámara hacia la derecha, vamos a ver la hilera de cuarterías, que son unos cuartos que yo creo que no cumplen con las condiciones. Este es un video del 15 de diciembre a las 7 de la noche, hacía mucho frío, estaba lluvioso, entonces lo que ocurre es que las mujeres se encierran en los cuartos, pueden estar abiertos, cuando hace calor están a la vista y lo que yo puedo observar es de que hay mujeres que posiblemente no tengan la mayoría de edad, o sea que pudieran ser mujeres jóvenes que por razones del maquillaje, el peinado, el vestuario, los tacones, estén un poco por encima. Me tocó un lugar relativamente solitario, incluso las cuarterías están numeradas, las de la calle que está dentro de la manzana de la que es propiedad la familia política de Mac y Ortiz, tiene los números 60, 61 y sucesivos, son alrededor de 24 cuarterías. Ahí está el cuarto, estamos viendo ahí la... Ahí está un cuarto, tiene un espejo, tiene una cama, tienen aires acondicionados, ahí en el verano la cosa se pone a 42 grados centígrados. Y todo esto lo debe de saber evidentemente la presidenta municipal, pues es parte de las propiedades de su familia, ni más ni menos que del marido, con todas las irregularidades que esto puede tener, seguramente por una ausencia de verificaciones, ya olvídese de cualquier formalidad, y pues Mac y Ortiz, yo creo que sí tendría que explicar de qué se trata la apreciación del municipio de Reynosa, justamente en eso que estamos viendo, Isabel, ¿qué te parece? Es un lugar tan conocido que hay cierta afluencia de turismo sexual, dudo que a Reynosa vaya otra clase de turismo, en que personas, habitantes del Valle de Texas, van ahí a eso, van a pagar por los servicios sexuales de personas, que también es sabido, llegan a los lugares por circuitos de esclavitud, que parten de Centroamérica, e incluso al grado que al lugar se le llama Boy Town, Boy Town, el pueblo de los chicos, y Disneylandia.